Más ganas que excusas es el título de la conferencia con causa que impartirá en Colima el triatleta paralímpico sobreviviente de cáncer Rafael Jaime Jaramillo como parte de las actividades que durante este mes dorado de lucha contra el cáncer infantil realiza la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, en la entidad. A propósito, la charla será a beneficio de esta asociación el próximo jueves 27 de febrero a las 8 de la noche en el Paraninfo Universitario. Al respecto, comentó el destacado conferencista, triatleta y corredor de ultradistancias, invidente, Rafa Jaime. He conocido la situación que viven los niños y es algo que de manera muy personal a mí me hace mucho sentido y es algo muy, ¿cómo lo puedo decir? Es algo muy sensible para mí. Yo soy dos veces sobreviviente al cáncer, a los 5 y a los 18 años. A los 18 años me quita la vista por completo y precisamente es un poquito de lo que venimos a compartir nuestra historia de vida, a compartir un poquito de esta perspectiva de vida más allá de una discapacidad, más allá de lo que es el cáncer, a sensibilizar, a contagiar a jóvenes, chicos, grandes, chaborrucos, corruptos a toda la sociedad en general colimense. La directora del Instituto Colimense del Deporte, INCODE, Siria Margarita Salazar, detalló que la temática de la conferencia se basa en una experiencia de vida en la que el deporte representa toda una oportunidad para vencer cualquier obstáculo. Por su parte, la presidenta de AMANC en Colima, Soraya Acuña Martínez, detalló que también como parte de las actividades conmemorativas del mes, el miércoles 26 de febrero, se realizará la práctica cerrada de spinning, pedaleando con los ojos cerrados, abriendo el corazón por los niños con cáncer. Será en conocido gimnasio ubicado al norte de Colima capital. Cabe mencionar que hoy en día, el duranguense Rafa Jaime es el único invidente en el mundo que ha realizado un ultraman, que implica 10 kilómetros de nado, 421 kilómetros en bicicleta y 84 kilómetros corriendo, y no conforme con ello, en agosto de 2018, logró llegar a la cumbre del pico de Orizaba, la montaña más alta de nuestro país. Por tanto, es el primer mexicano ciego con este reto cumplido. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.